Ay, Adrien, si dejaras de ser tan ciego al menos por un episodio de la serie, probablemente esto de los ships habría terminado desde la temporada número 1. Como leyeron en el título de este video, en este video vamos a analizar detalle a detalle motivos por los que Adrien ya no ve a Marinette como una simple amiga. ¿Sí, Adrien? Su frase más icónica de la serie probablemente sea No, Plagg, ella solo es una amiga. Pero por supuesto que eso ha cambiado, aunque él no se ha dado cuenta. Sin embargo, sus pequeñas acciones sí que lo han determinado. Y no, en este video no vamos a analizar cosas tipo como las del especial de Nueva York, porque eso claramente es muy obvio. Vamos a irnos un poquito más profundo. Todo lo que ha sucedido en episodios y que demuestran esta actitud. Cosas que a lo mejor no habías visto. Así que vamos a empezar con este análisis sin más dilación. Espero que disfrutes de este video y al final dime, ¿Crees que Adrien seguirá viendo a Marinette como una amiga? Razón número 1. Hay que comenzar con la premisa del episodio Cat Blanc. En el episodio de Cat Blanc, a pesar de que fue un futuro muy apocalíptico para ser verdad y que al final de cuentas todo lo que sucedió en ese episodio jamás pasó porque fue restaurado gracias a que Ladybug reparó su error, tenemos que mencionar que cuando Adrien se acerca a Marinette menciona una de las frases que más repercusión tendrá en este video y no solo en el video, sino en toda la serie en el futuro. Dicha frase es, siempre supe que eras algo más. Con esto básicamente el rubio nos está tratando de decir o al menos le trató de decir a Marinette y también a él mismo que estuvo ciego durante todo ese tiempo. Cosa que nosotros ya sabemos pero que Adrien todavía no sabe. Es quizá una de las razones y pistas más grandes incluso para decirnos que ese rumbo va a ser el que tome la serie durante las siguientes temporadas. Y que como dije, Adrien parece que no se está dando cuenta pero lo siente en el interior. Esta solo es una premisa pero es una razón muy importante así que vamos a la razón número 2. Razón número 2. Durante el episodio de Frouzer de la segunda temporada en una de las escenas que de igual forma solo pasó en la imaginación de nuestros personajes y no pasó en realidad. Así como en el episodio de Cat Blanc cuando Marinette al final de dicho episodio de Frouzer va y se le declara a Adrien él menciona que Marinette es su amor y que no se había dado cuenta que había sido un ciego básicamente. Esto junto al episodio de Cat Blanc por supuesto que nos está dando una vez más la premisa de que la serie adoptará esta conducta en Adrien muy probablemente en el futuro. Es decir, Adrien inconscientemente sabe que Marinette es algo más que una amiga pero todavía no ha pasado algo para que se dé cuenta de ello. Eso explica muchas cosas. Y básicamente estas dos escenas lo han confirmado por eso son las dos razones principales y por eso en el título de este video o en la miniatura puse aquello de que ya no lo puede ocultar porque poco a poco va a ir quitándose ese disfraz. Sin embargo, estos dos diálogos que ya han sido repetidos es muy probable que sea el camino que los escritores van a optar para que Adrien vea que Marinette es algo más. Aunque justo ahora mencionamos estas dos razones y solo hemos mencionado lo que Adrien ha dicho explícitamente en cosas que no han sucedido hay razones por las cuales lo dice y él lo sabe. Esto se ha visto reflejado en algunas actitudes que ha tenido más allá de simplemente decirlo como en estas dos primeras razones. Así que vamos a la razón número 3 El capítulo de Glaciator de la segunda temporada En este episodio Adrien como Cat Noir tuvo una decepción amorosa muy grande básicamente fue porque él mismo se emocionó y Ladybug no tuvo la culpa de ello todos podemos concordar con eso sin embargo cuando Cat Noir se acerca a Marinette cuando Cat Noir está dejando ver su lado más triste y por ende el lado más triste de Adrien puede darse cuenta de que Marinette no es simplemente una amiga cualquiera es una amiga con la que puede contar e incluso ahí mismo se da cuenta de que tiene muchas cosas en común con ella cuando una persona en la vida real se da cuenta de que tiene cosas en común con otra persona usualmente le puede llegar a interesar o al menos puede llegar a convivir más con esa persona puesto que inconscientemente le llama la atención el tener cosas en común podríamos decir incluso que básicamente ese es el primer paso de la convivencia y que eventualmente pueda llegar a suceder algo más pues lo mismo sucedió con Adrien Cat Noir en esta escena justo en este capítulo consideramos en este canal fue donde Adrien se percató de que Marinette es más que una simple amiga y esto se ve reflejado puesto que la cronología de la serie el capítulo de Glacier y Thor es de los primeros de la segunda temporada y a partir de aquí comenzó a adoptar actitudes todavía mejores hacia Marinette a diferencia de la temporada número 1 pero aquí hay una razón muy importante por la que Adrien dejó de ver a Marinette como una amiga recuerden al menos de manera inconsciente estamos hablando desde un análisis en donde ni él mismo se ha dado cuenta pero todo lo que hemos dicho sí que repercute vamos entonces a la siguiente razón el capítulo de clima tempestuoso número 2 y la razón por la que Adrien no se decide para con Marinette oye pero antes de continuar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de este canal en este episodio muchas personas tuvieron la hipótesis de que si no estuviera Luca de por medio probablemente Adrien ya se habría enterado de que Marinette lo ama a él mucha gente dice que en realidad Adrien no sale con Marinette porque él piensa que le gusta a Luca como pudimos ver en este episodio y a pesar de que no estamos del todo de acuerdo con ello en este canal si podemos decir que los pensamientos que Adrien tiene hacia Marinette no los tiene ni siquiera con Kagami que es su propia novia además de ello esta ancla que tiene con Luca no lo deja desarrollarse más puesto que al ser Luca uno también de sus mejores amigos como ya hemos podido ver en repetidas ocasiones Adrien prefiere no interferir en la supuesta relación que él piensa que Luca y Marinette tienen aunque ahorita si es así en el especial de Nueva York antes no era así y a lo que voy con todo esto es que si no fuera por Luca o si no fuera por esa barrera probablemente Adrien ya se habría acercado más a Marinette y más sabiendo aquello de la carta lógicamente Adrien no podría haberse sentido así si no considerara que Marinette es una simple amiga así que por supuesto que este es otro punto muy importante para considerar que Adrien ya no ve a Marinette más como una amiga o al menos que durante algunos episodios de la temporada 2 y de la temporada 3 esto ha ido cambiando la razón número 6 entonces llega para reafirmar aún más todo esto y es incluso un accidente en el capítulo de la Befana Adrien le decide regresar el amuleto de la suerte que Marinette le dio a Adrien en el capítulo de Gamer esto por supuesto que es simplemente un acto de amistad sin embargo dicho acto de amistad al menos de Adrien no se le ha visto con nadie más ni siquiera con su supuesta mejor amiga Chloe de la infancia si se supone que tu mejor amiga de la infancia está pasando por algún problema lo más normal sería que la apoyases ¿verdad? pues lamentablemente Adrien o no sabe ser un amigo o simplemente quiere quedar mejor incluso con Marinette pero ¿por qué? es decir lo del amuleto de la suerte fue algo recíproco está bien todos podemos concordar con ello y digo que fue un accidente porque inconscientemente si nosotros nos fijamos en el amuleto este es un hilo rojo quizá esto podría significar aquella leyenda del hilo rojo del destino es decir aquellas personas que están unidas por este hilo invisible y están destinadas básicamente a complementarse y estar juntas por más separadas que estén el hilo jamás se podrá romper y por eso digo que fue un accidente porque muy probablemente esto es lo que simboliza en los amuletos más allá de una simple amistad fue un accidente pero la razón por la cual Adrien en primer lugar se la dio muy probablemente sea porque bueno como él mismo lo dijo en el capítulo de Cat Blanc siempre ha sentido que Marinette es algo más los accidentes no existen corte comercial muy rápido en unos días estarán a la venta los diseños de mi línea de ropa una vez más en este caso van a ser estos cuatro diseños los que estarán a la venta ¿vale? así que si quieres adquirirlos ve a seguir las redes que estarán apareciendo en la descripción y en el comentario fijado de este video para que no te quedes sin la tuya ya que se acaban muy muy rápido salen la próxima semana sin embargo todavía no hemos terminado la razón número 6 las actitudes que ha tenido con Marinette y nada más con Marinette como dije en el anterior punto ni siquiera con Chloe o Kagami ha tenido esta clase de actitudes por ejemplo en el final de la temporada número 3 Love Eater no es ningún secreto que Adrien en cierto punto le estuvo prestando más atención a Marinette que a su propia novia Kagami o al menos la persona con la que estaba saliendo en ese momento porque en ese episodio aún no era novia por otro lado en capítulos como Desperada se ve un claro interés de Adrien hacia Marinette a pesar de que está con Kagami o incluso en episodios como por ejemplo en el de Oso Maloso Adrien tiene un claro interés por Marinette más allá de cualquier otra persona si esto no es sospechoso en primer lugar entonces no sé qué sea y sabemos por supuesto que Adrien actúa así porque el propio creador de la serie mencionó que Adrien visualiza a Marinette como una persona que necesita amigos y que le cuesta trabajo convivir sin embargo una cosa es ser buena onda con esa persona y otra cosa es tener actitudes literalmente hacia ella que no tienes ni con tu amiga de la infancia ni con la que ahora es tu novia por eso mencioné al inicio de este video que todo este tema era algo inconsciente quizá Adrien no se ha dado cuenta de ello quizá no se percata de que estas actitudes las ha tenido y se sigue diciendo a sí mismo que es solo una amiga pero inconscientemente claro que ya no lo puede ocultar y ya no la ve como una simple amiga y con esto también llegamos entonces a la razón final el especial de Nueva York si dije al inicio de este video que no hablaría de este especial pero es inevitable no hacerlo no me voy a explayar tanto sin embargo aquí está el final el culmen la conclusión de este video por supuesto que todo lo que sucedió en el especial de Nueva York lo único que confirma es que Adrien ya ha cambiado la perspectiva que tenía hacia Marinette esto también gracias a que Marinette ya ha cambiado su actitud para con él y por eso mismo Adrien ha visto que Marinette es algo más alguien que quizá ya no necesita esa ayuda que él pensaba si necesitaba antes lo hemos dicho en varios videos de este canal pero definitivamente todas las actitudes que Adrien ya sea consciente o inconscientemente tuvo en el especial de Nueva York como el baile como el abrazo como esta escena o esta otra en definitiva nos confirman que Adrien ya no ve más a Marinette como una amiga y por supuesto esto es algo importante para la temporada número 4 porque estamos seguros de que en esta temporada Adrien se dará cuenta de todo lo que hemos dicho en este video y pensará Dios mío estuve muy ciego por supuesto que Marinette es algo más siento algo más por ella que una simple amistad ¿Tú qué opinas acerca de estas razones? ¿Estás de acuerdo con los argumentos? Sin más que decir yo me despido del video del día veo espero que te haya gustado y te haya entretenido y como dije dime qué opinas acá abajo en la caja de comentarios ¿vale? De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde te resumimos todos los spoilers y todas las nuevas noticias y fechas de estreno que necesitas saber sobre la cuarta temporada los especiales y la película si te interesa ve a verlo y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre los tres episodios que ya están listos para la temporada número 4 pues ya están doblados al español si no lo sabías te conviene ir a enterarte nos vemos en la caja de Gracias.